Noche de paz, noche de amor Todo duerme en terredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Pastorcillos que hoy anunciar No temáis cuando estéis adorados Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Noche de paz, noche de amor Todo duerme en terredor Desde el pesebre del niño Jesús La tierra en tercera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor Entre canciones de amor Que ha nacido el 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 amor